¿Por qué en Nace la Lista nos hemos propuesto que dures más de 100 años con una salud de hierro? Hoy te contamos cuáles son los alimentos que producen cáncer y sin saberlo, tomas todos los días. Pídete una copita de vino, hombre, que es muy saludable. Que no te engañen, no hace falta que te cojas día sí, día también las borracheras de Homer Simpson para que el alcohol te pase una factura mucho más cara que una simple resaca. En julio de este año, la Unión Europea de Gastroenterología publicó una investigación con la que te pasarás de cabeza al poliomenta. En ella se decían tres cosas. La primera es que solo por tomarte esas dos cañitas de después del trabajo, ya estás aumentando un 21% las posibilidades de padecer cáncer colorectal. La segunda es que para elevar significativamente el riesgo de sufrir un tumor en el esófago, solo tienes que tomarte una bebida alcohólica al día. Repito, una. Y la tercera es que beber de dos a cuatro bebidas alcohólicas diarias va a tener sí o sí algo que ver en la presencia de siete tipos de cánceres digestivos. Camarero, otra cerveza cero cero, por favor. Si como a nosotros pegarte una buena maratón de Star Wars y zamparte cinco bolsas de palomitas en microondas son conceptos indivisibles, deja que te presente a un compuesto tan complicado de pronunciar como nocivo para la salud. Se llama ácido perfluor octanoico y como repele el agua y la grasa que da gusto, lo esconden en las bolsas de palomitas para que el envase no se humedezca. Hasta aquí bien, ¿no? Pues deja que te lea la letra pequeña. Este compuesto es un potencial carcinogénico peor que Darth Vader y Darth Sidious juntos, porque cuando metemos las palomitas en el microondas, el calor hace que se filtre a los granos de maíz. Por eso lo mejor es comprar maíz de palomitas naturales y hacerlas en una olla como toda la vida. A ti y a mí nos encantan, pero nuestro intestino grueso las detesta. Hamburguesas, bacon, salchichas y también esas grasientas y deliciosas ristras de chorizo que te traes del pueblo todos los veranos. Son las carnes procesadas, esas que han sido sometidas a algún tipo de proceso de preservación del sabor, como la salazón, el curado o el ahumado, y que según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, son de lo peor que te puedes llevar a la boca. Porque durante el proceso de transformación, esta carne genera compuestos químicos como el N-nitroso, capaces de modificar el ADN de algunas células de nuestro intestino. En el estudio que realizaron no cabe la menor duda. Ahora, tómate 50 gramos diarios de estas carnes, casi la mitad que una hamburguesa de cuarto de libra, y tendrás un 18% de posibilidades más para desarrollar un tumor en el colon o en el recto. ¡Con lo rica que está la cola hervida! ¿No? 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 Tomarte un té, un mate o un café bien calentito para desayunar es infalible para abrir los ojos por la mañana, pero también para dañar el tejido del tracto digestivo. Sí, ya sé lo que estás pensando. La culpa de todo la tiene la cafeína. Pues no tan deprisa. Para la Organización Mundial de la Salud, estos daños son indiscutiblemente cosa de la temperatura. Y es que cualquier líquido por encima de los 60 grados es como lava candente atravesando tu garganta. Y con el paso de los años, multiplica el riesgo de padecer un carcinoma escamoso, un cáncer que se produce en la parte más superficial del esófago. Mira, para que te hagas una idea, cuando pides un café en el bar o debajo de casa, el líquido sale de la máquina a unos 75 grados. Dos minutos después, la temperatura baja hasta unos 65. Y después de otro minuto más, ya se pone en 61. El truco para evitar futuros disgustos está tirado. Espérate unos 6 minutos para que el café baje a unos 55 grados. Y mientras se enfría, te ves otro vídeo de hazte la lista. Y si además de tomarte el café a temperaturas inhumanas, no te puedes resistir a los encantos del pan muy, muy, muy tostado, necesitas conocer ya mismo a la acrilamida. Este es un compuesto que aparece cuando achicharramos demasiado cualquier alimento rico en hidratos de carbono y que puede alterar negativamente nuestras células. Además, como se absorbe y se metaboliza en todos los órganos, sus mutaciones malignas son una lotería, pudiendo aparecer en cualquier parte del cuerpo. Así que, toma nota. Si quieres evitar que esta sustancia te dé los buenos días por la mañana, no tuestes el pan a más de 120 grados. Y no le pegues ni un solo mordisco si ya ha empezado a aparecer esa capa quemada media negruzca. Bueno, eso o desayuna unas magdalenas. Eh, bueno, espera, mejor escucha el siguiente punto. No se conforma por llevarse por delante miles de árboles tropicales, ni con cargarse especies animales, ni siquiera con hacer que las condiciones laborales de sus recolectores rocen la esclavitud. ¿Qué va? Para el aceite de palma todo daño es poco y ahora encima se ha empeñado en ser potencialmente cancerígeno. Resulta que para poder ser refinado, este aceite necesita someterse a temperaturas de más de 200 grados y durante este proceso se libera una sustancia llamada glicidol, con cualidades genotóxicas. Y, como ya sospechas, el significado de la palabra genotóxico no mola nada. Viene a decir que puede adherirse al ADN y modificarlo a su antojo, causando mutaciones malignas en las células. Y lo sentimos, pero esto es así. El aceite de palma está por todas partes. En la bollería, las galletas, los helados, las salsas, las pizzas, las patatas fritas... Vamos, en todos aquellos manjares que te apetece devorar de 5 en 5. Puede que en las pelis de espías sea el veneno estrella, pero en las capas profundas de la Tierra, el arsénico es un elemento tan normal como que James Bond pida un dry martini. Bueno, de lo más normal y, según la OMS, de lo más relacionado con el cáncer de piel. Así que, como sé que eres un amante incondicional del risotto de setas, me sabe muy mal decirte que el arroz es uno de los grandes damnificados de todo este asunto. Y esto es porque, para crecer cuando está cultivando, este cereal absorbe un montón de nutrientes que le llegan de la Tierra, como, por ejemplo, el arsénico. Pero antes de que vayas corriendo a desacepte de esos 7 paquetes de arroz que tienes en la despensa, deja que te cuente la buena noticia. En un programa de la BBC, se demostró una forma infalible de cocinarlo y reducir hasta, en un 80%, la cantidad de este veneno. El truco está en dejarla remojo la noche anterior, con 5 veces más de agua que de arroz. Esto no lo habías visto en ninguna peli de espías. Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, estaotosis, insuficiencia renal... Incluso hay estudios que relacionan directamente con los daños neuronales que provocan Alzheimer. ¿Puede el azúcar refinado ser más perjudicial aún? Pues, desgraciadamente, sí que puede. Y la mejor prueba de ello es un estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En él se concluye que si no haces más que atiborrar con azúcar a tu sangre, vas a generar mucha más catenina beta, una proteína con la terrible habilidad de acelerar cualquier proceso tumoral. Esto unida a que las células cancerígenas necesitan mucha más glucosa que las células normales para subsistir, nos da como resultado un cóctel de lo más dulce, pero letal. Esta lista, basada en estudios clínicos y datos de la OMS, solo pretende informar siempre teniendo en cuenta que los efectos de estos alimentos serán diferentes en cada persona, dependiendo de variables como la genética, el lugar en donde vivan o las veces que los coman.